Hola, somos César, Juan, Imari, Yaimara y Valeria. Y hoy vamos a hablar de Agustín Cabrera. Agustín Cabrera no nació en la pauta, pero su familia nació en esa hija. Desde que tenía 13 años, observaba el cielo. Y ya sabía que el roque de los muchachos era uno de los mejores observatorios del mundo. Junto a 7.000 personas, ha descubierto que el péptido C, además de la insulina, también provoca enfermedades. Hemos elegido este descubrimiento porque nos ha parecido interesante. Hasta ahora solo hemos oído hablar de la insulina. Ahora sabemos que existe el péptido C y que puede provocar infartos de miocardia. Por eso hemos representado el corazón, el péptido C y la insulina, y el péptido C y la insulina por separado. Los materiales que hemos utilizado son la actilina, un resorte o un cuadro, una plancha de poliestireno, cartón para la caja, unos folios para los dibujos y para la caja, y una bola de platina y un creyón. Para hacer este trabajo, buscamos información en Google sobre los científicos canarios. Descubrimos a Agustín Cabrera y buscamos cosas sobre su descubrimiento. Luego hicimos la maqueta. Primero hicimos el corazón, la insulina y luego el péptido C. Después hicimos la caja, metimos los materiales y después los decoramos. Todos buscamos información, yo, Valeria, la verdad, tres. Yo y hermana hice la caja. Nosotros tres nos viajamos lo que dice. Y todos estamos presentando este proyecto. Espero que les haya gustado.